Hola, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos, bueno, este es la iguana en su piedra, nosotros somos militantes del Unido Estudiantil Espartaco. Antes que nada, agradecemos a Radio AMLO por este espacio para que podamos estar en contacto con ustedes. Les reitero, nosotros somos militantes del Unido Estudiantil Espartaco, de la Facultad de Economía, aunque también hay compañeros de otras facultades como lo son de Filosofía y Letras, Biología o Derecho y Ciencias Sociales. Nosotros somos una organización independiente, nosotros buscamos politizar a los demás compañeros de la universidad, acercarnos a ellos y pues a raíz de este trabajo político que hacemos dentro de la universidad, pues exigir como estudiantes, como universitarios, pues en verdad que se velen nuestros derechos universitarios entre otros, ¿no? Entonces, nosotros no recibimos financiamiento privado ni nada de eso, no nos financiaban de la rectoría ni un partido político, nosotros creamos nuestras propias finanzas a raíz de distintos talleres, uno de ellos por ejemplo un taller de pan en el cual nosotros producimos y vendemos nuestro propio pan dentro de la universidad, también un taller de serigrafía en el cual pues diseñamos e imprimimos distintos diseños, pues ya sea en prendas o incluyen algunos, este, productos, unos accesorios, ya sea imanes, ya veidos, etcétera, este, pero también pues tenemos otros talleres que pues son igual de importantes aunque no crean finanzas, ¿no? Como lo son el taller de, un taller de redacción en el cual nosotros pues aprendemos a plasmar mejor lo que pensamos al momento de escribir, ¿no? Entonces este, pues es un taller muy importante también y pues un taller de música mexicana, ¿no? En el cual pues nosotros como que aprendemos a sensibilizarnos más a través de la música nuestra como la vez es el sonjadocho, este, aquí en este taller pues nosotros hacemos distintas actividades, ya sea la del bailar, cantar o tocar algunos instrumentos propios del mismo sonjadocho, entonces este, también más que nada sirve para acercarnos igual con los mismos compañeros de la universidad y pues convencerlos de lo que nosotros pues del planteamiento político del cual nosotros estamos plenamente convencidos, ¿no? Este, bueno, ya para empezar a abordar con el mismo tema, antes también les, este, les hacemos la invitación, perdón, este, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como este, Espartaco Momento Estudiantil y en YouTube como La Igual en su Piedra, este, aquí estamos subiendo nuestros, con nuestro contenido, algunas cápsulas que subimos cada semana, entonces este, los invitamos a que puedan seguirnos a través de ahí, ¿no? Y ahora sí ya iniciando con, con el tema, pues vamos a dar continuidad a algo que veníamos discutiendo en programas previos, algo pues muy importante como lo es lo de la alimentación, ¿no? Hoy nosotros, pues debemos de tener en cuenta que la alimentación, pues no es, pues más como que un derecho garantizado, ¿no? Que, pues, así, así debiera ser y más que nada es precisamente por, en parte también por el creciente, la creciente formación, ¿no? De monopolios que se crean alrededor de la, de este sector, este, agroalimentario, en el cual, pues, no solamente es, este, no solamente se controla una parte de todo lo que tiene que ver con, con los alimentos, sino toda la cadena agroalimentaria, desde la producción, desde, desde la producción, la misma, este, comercialización y la, pues ya, hasta que se realiza, hasta que se vende la misma, este, los mismos alimentos, pues están inmersas ciertas empresas, ¿no? Este, y, pues, son empresas que controlan todo este proceso, ¿no? Obviamente, pues, a raíz de ello, también, este, pues, se crea mucha injerencia por parte de estas empresas multinacionales, en las cuales, pues, pues, se subordina mucho, ¿no? La, cómo es la misma alimentación en las otras naciones pobres, cómo es, en realidad, a qué, qué personas, en realidad, van a tener el acceso a los alimentos que se producen, ya que, en realidad, pues, no, este, no es una cuestión de que, en verdad, el hecho de que tengan en sí, en sus, en sus propias manos, estos, este, unos cuantos empresarios, pues, todo lo que se pueda consumir, pues, al final de cuentas, está, está encaminado o está velado solamente para la gente que, en realidad, pues, les pudiese costear los mismos alimentos que están, este, que van en aumento en cuanto a sus precios, ¿no? Entonces, este, esto, este tipo de gente, pues, no entra en las mismas estadísticas de estos cuantos, este, de estas cuantas empresas que controlan, pues, toda la, la industria alimenticia, ¿no? En cuanto a eso, nosotros vamos a estar, este, llevando, en, pues, nuestro contexto actual, ¿no? En cómo, pues, aterrizándolo en México, más que nada, parte de algo general a nivel internacional, y, pues, no sé cómo veas, Brenda. Sí, hola, compañeros, como siempre, es un gusto que nos estén acompañando. Antes de proseguir con este tema, pues, quiero mandar saludos a la gente que nos está acompañando el día de hoy, a Nico Hernández, a Leti Martínez, a Adolfo Casahonda, y también otras personas que aquí me parece que nos están viendo, como la compañera Monserrat, un gran saludo, Monse, el compañero Oscar Fercho Mendoza, Luis Miguel Mote, etcétera. Entonces, qué bueno que están aquí, y, pues, síganos acompañando, porque el programa de hoy, como ya lo mencionó Araico, es un tema muy interesante, y, bueno, el análisis lo vamos a empezar desde el monopolio, explicando, pues, qué es un monopolio. Ustedes deben saber que un monopolio no es otra cosa que una empresa o una industria que controla todo el mercado de un producto. Aquí en México, pues, tenemos algunos monopolios, y también tenemos la situación de duopolio, que es un duopolio, pues, dos empresas que controlan el mercado. Por ejemplo, en las televisoras, en las refresqueras, en los alimentos chatarra, ahí hay monopolios en México. También hay monopolios, pues, con la luz eléctrica, que esos son estatales, que son monopolios, pues, hasta cierto punto benéficos, porque se centraliza la economía, pero, bueno, eso es un monopolio, ¿no? Entonces, en la industria alimentaria, si bien no hay monopolios, pues, sí hay duopolios u oligopolios. Eso quiere decir que pocas empresas controlan el mercado de los alimentos, de la producción alimentaria, de la producción alimentaria, de productos chatarra, etcétera. Pero, pues, es importante entender cómo se forman los monopolios, cómo se llega a esta situación. Para comprender esto, tenemos que remontarnos a el análisis del capitalismo y, propiamente, el análisis del imperialismo como una fase superior. ¿A qué me refiero? Pues, cuando comenzó el capitalismo en el mundo, en los diferentes países, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, lo que se pretendía es que hubiera libre competencia, que muchas empresas pudieran competir entre sí para la producción de diferentes mercancías. Conforme va avanzando el capitalismo, va avanzando también la acumulación de ganancias y eso genera que varias empresas, pues, sean muy grandes, se constituyan como empresas que controlan casi todo el mercado y que, bueno, absorban a otras pequeñas empresas. Entonces, así, con el devenir de la historia, con el desarrollo del capitalismo, se van formando estos monopolios. Tenemos múltiples ejemplos, como les mencionaba, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, que son países donde el capitalismo se ha desarrollado desde antes y más rápidamente, ahí es donde empiezan a surgir estos monopolios. Pero, bueno, estos países que les menciono también tienen otras características, como cuáles, pues, que tienen un poderío militar muy amplio, que las empresas se combinan. Es decir, una empresa que produce lácteos o que produce semillas, ya después está produciendo también los fertilizantes, ya después está produciendo también la maquinaria, y esto hace que se formen grandes consorcios de la industria alimentaria, y eso, por supuesto, afecta directamente a los consumidores. ¿Pero por qué los afecta? Pues, porque un monopolio decide los precios, decide la cantidad que se va a producir, decide a qué mercado llegar y a qué mercado no llegar, etcétera. Entonces, la práctica monopólica, desde siempre, pues, no ha sido lo mejor para los consumidores, pero ¿qué hacen los gobiernos del mundo? Pues, en lugar de que pongan un freno a estas prácticas monopólicas, las favorecen mediante políticas públicas, políticas económicas. Entonces, es así como poco a poco se van generando estas situaciones, pero bueno, eso no se queda en los países de origen. Lo que sucede después es que esos países imperialistas exportan esas empresas, exportan capital, a los países mal llamados subdesarrollados. Es decir, a los países latinoamericanos, a los países africanos. Y aquí sucede algo que me parece que es fundamental entender. Un país como México utiliza sus recursos, sus recursos monetarios, sus impuestos, para la creación de infraestructura. La utiliza para crear carreteras, para crear escuelas, para crear alumbrado público. Y luego, todo esto es aprovechado por las empresas transnacionales monopólicas que vienen a instalarse en nuestro territorio. Entonces, ¿qué tenemos? Que el gobierno, con el erario público, con el dinero de los impuestos que viene del bolsillo de los trabajadores que pagan esos impuestos, pues, favorece a que puedan venir estas empresas, ¿no? Y bueno, ejemplos tenemos bastantes. Un ejemplo es la industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria textil, que durante años han recibido, pues, muchos beneficios, como el regalo de tierras, que les permiten no pagar impuestos por los primeros 10 años, etcétera. Entonces, esto va sucediendo y lo que genera es que grandes empresas transnacionales controlen la alimentación de los mexicanos a través de la producción, la distribución, etcétera. ¿Cómo ves, Araiko? Sí, bueno, yo pienso que sí, obviamente, toda esta serie de políticas neoliberales aplicadas indiscriminadamente en el transcurso de los años, eso mismo tú que planteas, ¿no? Cómo funciona el imperialismo, ¿no? Este, como un sistema un tanto, este, violento, ¿no? En tanto que, pues, no es, a veces ya no solamente es necesario, este, llegar e intervenir militarmente en un país, ¿no? Que es una forma, pues, pues, sí, este, aparentemente igual muy, este, violenta, a cierta vista, a simple vista, pero que precisamente con la colusión de instituciones internacionales, este, que a través, precisamente, por ejemplo, incluso, ¿no? Cómo es que se les va endeudando a los países a través de ciertas crisis, ¿no? Incluso alguna crisis alimentaria que pudiese, este, crearse a raíz, este, del alza de los precios de los alimentos y una sobreproducción de los mismos, pues, entonces, este, se empiecen a endeudar los países del cono sur del mundo, ¿no? Entonces, esto, obviamente, los ata de manos en cuanto a una, este, pues, obviamente, subordinación total en tanto a lo que se tiene que responder con respecto a las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, este, pues, sí, estas empresas, pues, se les ha entregado, pues, precisamente, todo, ¿no? Aquí en México podemos ver cómo es que los grandes monopolios de tantos servicios o incluso de algunos, este, productos que se venden, pues, son, este, precisamente, parte muy importante de su formación, pues, con ayuda de los gobiernos de hace ya muchos años, ¿no? Entonces, este, precisamente, no sé el hecho de que el grupo, este, Peñoles pueda tener el 100% de la plata, ¿no? Este, que Televisa, a raíz de todas las concesiones que se le otorgaron, pues, tenga el mismo poder en las, en lo que a la gente se le presenta en las, en las, en los medios de comunicación, y, este, pues, son, son, son ejemplos, ¿no? Ya, por ejemplo, en México, tan solo Grupo Bimbo, Fensa, este, Gruma, ¿no? Este, empresas dedicadas, este, a la producción de alimentos, pues, son las que controlan precisamente todo esto, ¿no? Entonces, este, pues, son, no solamente en los bienes industriales, en los bienes de consumo industriales, pues, se ven este tipo de ejemplos, ¿no? Todas estas empresas, pues, han sido muy beneficiadas a raíz de que también se les impone ciertos, este, bloqueos o algunas, este, ayudas, ¿no? Otras empresas más pequeñas, pues, son desfavorecidas en las, para que estas, pues, sigan creciendo, ¿no? Nosotros, este, podemos ver muy bien comodita es que incluso en los, en las formas de los productos de los refrescos, ¿no? O sea, cómo es que Grupo Fensa, Coca-Cola, pues, pueden, este, llevar los, llevar los refrescos a cualquier rincón del, a cualquier rincón del país en donde ni siquiera existe agua o algún servicio, este, ineludible para la persona, para el individuo, para la persona que vive ahí. Mientras que otras empresas, pues, también, este, se ven, eh, eh, pues, bloqueadas ahí, ¿no? O sea, tanto empresas como incluso los mismos, este, los mismos campesinos que están, este, en cuanto a alguna otra producción de alimentos y semillas que son expoliadas y privatizadas por medio de otras empresas, pues, que también, este, se ven, eh, pues, obviamente en la intriga de, pues, no tener ninguna maniobra, ¿no? Obviamente se quedan en la ruina en la pobreza, este, tanto algunos pequeños empresarios y, y los mismos, este, y algunos productores locales que es, obviamente, a la llegada de estas empresas por no tener los gastos de circulación que estos monstruos tienen, pues, se tienen que limitar a un mercado, pues, muy pequeño y en el cual, pues, el precio de sus, de sus productos, pues, no se compara con el de, con el de las grandes empresas, ¿no? Entonces, este, bueno, es lo que yo pienso a eso en cuanto al contexto en el que le podemos dar en México, pues, es, este, pues, es así, ¿no? ¿Cómo es que se le roban las tierras a los, a los ejidatarios, a muchos, este, campesinos para que, por ejemplo, aquí en Puebla surgieran, este, centros comerciales enormes, para que se pudieran instaurar, este, fábricas en regiones donde la, pues, donde se concentraba mucha fuerza de trabajo y que, este, al momento de quedar desprotegida, pues, se tienen que ver, este, en la necesidad de entrar, pues, por un salario muy bajo, que igual, precisamente por eso mismo, cómo son las relaciones entre personas, este, dentro de cómo se organiza la producción en el capitalismo, pues, es que, para empezar, ni siquiera pueden aspirar a, en verdad, tener una buena alimentación. Entonces, este, es lo que, es algo de lo que yo pienso y cómo es que se da, pues, obviamente aquí en México y en el mundo, pues, se ve también, este, pues, muy claramente con respecto a un puñado de empresas que controlan incluso la misma venta de los alimentos, que incluso, este, pues, ya no solamente es, las mismas prácticas, ¿no?, milenarias que se venían, este, que se venían teniendo desde hace muchos años con respecto a cómo se organizaba la producción de los alimentos en ciertas regiones del mundo, porque ahora, pues, eso que creo que tú ya mencionabas, ¿no?, la misma empresa transnacional, pues, ya no solamente se apropia de la misma tierra y subordina, este, a las, pues, oprime a la misma gente que está ahí, este, en las, en las regiones, este, donde se asientan, sino que también para que los mismos alimentos puedan, este, salir más, este, puedan ser más baratos, puedan ser más, este, resistentes, a no, a incluso alguna descomposición, o etcétera, pues, se crean, por ejemplo, este, semillas transgénicas que a la vez requieren herbicidas o pesticidas y que a la vez requieren también otra serie de sustancias y químicos que ahí mismo, pues, engloba toda esa misma producción de alimentos en las cuales, pues, también se daña a la misma salud, este, a la misma salud humana, ¿no? Entonces, estas empresas, pues, obviamente controlan la misma producción de los químicos que se van a producir para que se van a ocupar para la producción de los alimentos y, pues, la misma producción de los alimentos, o sea, ahí, pues, ya, este, concentran toda esta, este, toda esta, toda esta industria, la cual, pues, también está desregularizada por la misma, este, pues, por el mismo apoyo de las instituciones, este, tanto gubernamentales o internacionales que puedan existir, ¿no? Entonces, precisamente al estar, al no haber alguna, este, planificación con respecto a cómo se van a manejar estas empresas, pues, precisamente es que se puede, que pueden traer mucha, este, pues, mucho, pues, incluso mucha desnutrición, ¿no? A la misma gente, ya que, pues, al querer producir los alimentos a un bajo costo, pues, también se les daña mucho a la salud de las personas y que, pues, para empezar, pudiese haber muchos alimentos, pero no todos le llegan a la gente, ¿no? Entonces, precisamente al final de cuentas esos discursos de que pudiese no haber suficientes alimentos para toda la gente, pues, al final de cuentas es una mentira porque todas estas empresas, todos estos, este, conglomerados, entre, no sé, de empresas por acciones que se, que se forman, pues, solamente ven por ese beneficio económico, ¿no? En tanto, cómo es que ellos se van a beneficiar de todo, de qué privilegios van a tener a raíz de todo lo que se están, este, pues, de todo ese derecho que le están quitando a las demás personas y que, pues, las dejan, este, pues, precisamente sin esa necesidad tan ineludible del hombre, ¿no? Que tenga que comer lo que, pues, sea de su primera, de lo que esté en la primera instancia y, pues, bien o mal, ahí, pues, la persona se va a alimentar y lo que importa es que, pues, siga produciendo, ¿no? Que siga trabajando, que siga, este, generando, este, cierto excedente para que los mismos empresarios, pues, de ahí también se puedan seguir beneficiando, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, las formas en las que, como viva el, el trabajador, pues, no, no importan mucho, ¿no? Sino que solamente es, este, la misma, pues, es la misma lógica del capital, ¿no? la, y, pues, el interés del capital es otro más que de seguir explotando y, pues, sacar el mayor provecho de todo lo que es, de lo que traiga esta práctica brutal, ¿no? Así es, me gustaría retomar algo que mencionaste, la, la justificación de la gran industria alimentaria, pues, es que no existe alimento suficiente para toda la población y, bueno, según datos de la ONU, actualmente se produce comida para alimentar a 12 mil millones de personas, cuando en el mundo somos 7 mil millones, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay un exceso, un exceso de producción de comida, y aquí llegamos a uno de los puntos claves de este análisis, pues, que el problema no es de producción, sino de acceso a los alimentos. Y, bueno, más allá de eso, es importante recalcar que mundialmente, en la actualidad son pocas empresas transnacionales, las que controlan de origen a fin toda la cadena alimentaria. Y, bueno, pues, ¿esto qué genera y qué genera en México? Pues, como les decía, que la alimentación esté subordinada a los intereses del capital transnacional. Empresas como Bayer, empresas como Monsanto, que producen estas semillas transgénicas, de las que tú comentabas, son responsables, en mayor medida, pues, de toda la contaminación que hay en el campo mexicano, de las semillas, bueno, de la pérdida de semillas criollas, de la contaminación de los mantos acuíferos, etcétera, ¿no? Entonces, también para que se den cuenta, ha habido un crecimiento brutal de este grupo de industrias alimentarias. Por ejemplo, la industria de pasteurización y envasado de leche creció 179%. La de producción de papitas, chicharritos y todas esas cosas, 117%. La de salsas, mayonesas, sopas enlatadas, creció 100%. Entonces, este crecimiento, pues, no es gratuito, no es casualidad, sino que es producto del favorecimiento que se ha dado desde, pues, los gobiernos neoliberales a que puedan, crecer estas empresas a costa de la buena alimentación y a costa de los pequeños productores campesinos que hay en México. Otra cuestión que debemos entender para poder, pues, realmente llegar al fondo de la alimentación en los mexicanos, pues, es la crisis alimentaria. Lo que se dice es que hay una crisis alimentaria desde el 2008, después en 2010 y que esto es producto del cambio climático. Pensar así las cosas, pues, es dejar el análisis muy limitado y es dejar el análisis de manera superficial, porque lo que hay como producto o lo que genera la crisis alimentaria más allá del cambio climático, pues, es la especulación financiera. ¿Por qué les digo esto? Pues, porque la crisis alimentaria viene acompañada de una crisis también petrolera, de una crisis en los precios del petróleo. Entonces, la gente, los grandes empresarios que se dedican a especular, es decir, que se dedican a invertir en el mercado de futuros, perdieron sus inversiones en el mercado petrolero y lo que tuvieron que hacer fue que esas inversiones emigraran a los alimentos, a los granos básicos. Es importante que sepan que los precios de los granos básicos no los eligen ni los productores ni los consumidores. Los precios de los granos se eligen en las grandes bolsas de valores, como en la bolsa de Londres y en la bolsa de Chicago. Es ahí donde se dice cuánto va a costar el maíz, cuánto va a costar el trigo, cuánto va a costar el arroz. Entonces, este argumento del cambio climático, si bien sí genera sequías y problemas en la producción, pues realmente lo que está pasando es que se pone por encima del bienestar de la gente, pues la obtención de ganancias por la especulación. Entonces, como les mencionaba, hubo dos crisis, una en 2008, una en 2010, y esto generó enormes ganancias para diferentes empresas. Por ejemplo, la empresa Cargill, que se dedica a la producción y distribución de granos, creció, o sus ganancias crecieron en 69%. Monsanto, que bueno, Monsanto en 2018 fue fusionada con la empresa alemana Bayer, pero antes de eso, en 2010, sus ganancias crecieron 120%. Esta empresa se dedica a la biotecnología, a producir agroquímicos, producir fertilizantes, etcétera. Otra empresa como Mosaic, que se dedica a la producción de fertilizantes, sus ganancias crecieron en 430%. Entonces, estos datos tan exorbitantes dan una vez más cuenta de lo que nosotros les estamos mencionando aquí, que la crisis alimentaria, que el sistema alimentario está sujeto a los intereses de estas grandes empresas transnacionales monopólicas y que todo esto ha sido o fue apoyado por los gobiernos neoliberales en México, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Pero bueno, esta situación es la que se intenta revertir con la cuarta transformación y de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, pues lo que eligen comer los mexicanos no es decisión individual, no es algo que ellos puedan decidir libremente, sino que está sujeto a todos estos intereses transnacionales. ¿Cómo ves, Araiko? Ok. Sí, bueno, ahí... Nada más retomando un poquito lo de la... El hecho de que meter al mercado de la especulación, ¿no? Este, toda esta... Las semillas mismas que... Por las cuales... Explosión a la crisis final que en aquel entonces... Es ese problema en el que constantemente es que recurre precisamente en las crisis del capital, ¿no? O sea, solucionas un problema pues metiendo a otro precisamente para que, pues, incluso a raíz de eso se pueda, este, seguir endeudando a los países pobres de los cuales dependen de esos alimentos, ¿no? De los cuales son, este, pues, deficitarios de todos estos alimentos que de los cuales, pues, están metiendo, este, pues, en una, pues, una supuesta, este, pues, no sé, salvación para otra crisis, pero en realidad solamente se empeora la situación productiva, ¿no? Se empeora la actividad productiva de los alimentos y, pues, ahí a quienes se pasan a atraer, pues, precisamente son a todos los demás, este, países pobres, ¿no? Porque incluso, este, tú comentabas de que se produce más comida de la que en realidad para la población hay, ¿no? Pues, en mismos países de Europa, pues, se tira, se desecha la comida, mientras que en otras partes, pues, ni siquiera se ve en realidad porque llegue la comida para allá, porque no, este, pues, no, no importa, ¿no? En realidad no, este, no, no está dentro del mismo planteamiento por el cual, el mismo planteamiento económico por el cual se manejan las empresas, este, y, y bueno, sí, este, estoy de acuerdo en que es así como, pues, se ha estado manejando, ¿no? La cuestión de los alimentos, pero precisamente, este, para seguir entendiendo esa cuestión de cómo es que funcionan, este, o cómo se juega con ciertas crisis para poder seguir, este, manipulando, este, o para, seguir ejerciendo, tanto que la persona, este, 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 tenemos precisamente en cuanto a la, perdón, en cómo funciona el mismo, este, modo de producción, pues, bajo, todo esto, no es, no, o sea, las mismas se sentábamos, no, se entablan en la producción de la gente, cualquier cosa, eso es precisamente eso, no, el que la persona libre, este, absolutamente nada, pues, se tenga que emplear para que, pues, precisamente, haya, 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 este, unos cuantos, cuáles se van a tener, toda esta producción que está haciendo, no, esto ya podría, este, o sea, tratar de, acercar la cuestión de los alimentos, pues, precisamente, en el poder adquisitivo que pudimos, que yo quisiera, a mí, para que, en realidad, pues, entienda, no, por qué a las personas no les alcanza a comprar comida, no, por qué, en realidad, se malnutren, se mueven de hambre, o incluso, eh, pues, unos problemas, ¿no? 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 Que, pues, ahorita, la misma, la gente, de evidencia más, todos estos problemas, ¿no? Pero, el hecho específico del poder adquisitivo de las personas, en cuanto a su salario, ¿no? Que, que perciben por parte, este, pues, de sus patrones, pues, es precisamente ahí, tenemos algunos problemas técnicos, con el internet, radica el problema salario, en que, suena un poquito cortado, y bueno, mientras lo solucionamos, para que ya no siga el programa, así como escuchándose cortadito, ¿qué te parece, Araico, si leemos los comentarios, que nos han mandado? Tenemos comentarios, como ya lo decía al principio, de Nico Hernández, que nos manda saludos, saludos para ti también, Nico, Leti Martínez, que nos dice, buenas tardes, gracias por informar, somos obradoristas, basta de permitir el saqueo al país de ningún tipo. Totalmente de acuerdo contigo, Leti Martínez, y un gran saludo. Saludos a Adolfo Casahonda Taracena, felicidades, a ver si me meto a alguno de nuestros talleres, del Movimiento Estudiantil Espartaco, claro que sí les recordamos, que nosotros somos militantes, en la Universidad de Puebla, y aquí nos dedicamos a hacer trabajo político. Saludos a Gadis Magilar, que nos manda saludos, a Gadis Alejandra Vera, que tiene aquí una posición, un comentario un poco diferente, de lo que nosotros tenemos, no te preocupes Gladis, regresando de estos comentarios, te vamos a responder tu comentario, a Guillermo Gutiérrez Hernández, un gran saludo, a Londra Trujillo Tobón, y por supuesto, Emiliano y Mandela, que nos están escuchando desde casa, un saludo, para Aldo Escaldo, que nos menciona que no nos escuchamos bien, porque les mencionaba que tenemos un poco de problemas técnicos, Mario Sánchez Sánchez, que le gustaría que le recomendáramos, qué bibliografía se puede consultar, claro que sí, mira, como una primera recomendación para este tema, de entender cómo se forman los monopolios, cómo se forman los países imperialistas, pues nosotros estuvimos leyendo el libro de Vladimir Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo, ese te recomendamos de cabecera, para que puedas entender todos estos temas, y bueno, como siempre que se informen, por medio de periodismo confiable, periodismo responsable, nosotros por ejemplo, escuchamos las conferencias matutinas del presidente, escuchando las conferencias pespertinas, que hace Hugo López-Gatell, pues medios como Astillero, como Sin Embargo, como Los Periodistas, como Política Piñata, ahí poco a poco nos vamos informando, y se va haciendo un periodismo más responsable, María Estrada nos pregunta, ¿qué es esto? ¿de qué se trata? Bueno, pues esto es La Iguana en su Piedra, un programa de radio que busca analizar, de primera mano, los, pues lo que va sucediendo con la cuarta transformación, en el país, y saludos a Fernanda Potenciano, que nos dice que es súper interesante, y que nos manda saludos, un gran saludo para ti Fer, y a toda la gente que nos está escuchando, entonces vamos, ahora antes de proseguir con el análisis, a escuchar una canción muy bonita, que nosotros, pues elegimos para ustedes, el día de hoy, esta canción, permítanme, se llama, a desalambrar, es de Víctor Jara, Víctor Jara, pues es un cantautor, compositor, chileno, él fue asesinado brutalmente, durante la dictadura de Augusto Pinochet, en 1973, en Chile, y pues nosotros creemos que su música, debe seguir sonando, bueno, él decía que no era música de protesta, no se sentía tan identificado, pero es música que nos hace pensar, que nos hace sentir, y que por supuesto, poco a poco, se va generando organización, a través de este tipo de música, entonces se las compartimos, espero que les guste. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto pensado, que esta tierra es de nosotros, ni no hay que aprender más, yo pregunto si en la tierra, nunca habrá pensado usted, que si no les vamos a vuestras, el puesto lo que nos dé, para desalabrar, para desalabrar, que la tierra es nuestra, suya y de él, la tierra es la manía, se puede conseguir, si molesto, con mi canto, algo que no quiero ver, es seguro que es un mundo, un daño de este país, como le nos dé, para desalabrar, para desalabrar, si tutti, se la tierra es nuestra, oye y de él, dentro de la moneda, vamos a ver, 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 Bueno, estamos de vuelta, después de haber escuchado esta canción de Víctor Jara, pues les recomendamos que lo escuchen, como les decía antes de ponerla, es un cantautor que no hay que olvidar, que sirve para que nosotros podamos pensar en las condiciones que él tenía cuando escribía, que tenían los chilenos y que no han cambiado, que continúan porque continuamos bajo regímenes neoliberales en la mayoría de los países latinoamericanos y hay que emprender la lucha para que esa situación cambie. Me menciona Aldo Escaldo, qué bueno, a desalambrar en la versión que pusieron la interpreta Víctor Jara, pero es de autoría de Daniel Biglietti. Una muy buena precisión, muchas gracias Aldo y un gran saludo, igual para Josefina Cruz y para Mar Robles que nos están acompañando. Entonces vamos a proseguir con el tema del programa, antes de la canción estuvimos hablando de los monopolios de la crisis alimentaria y que bueno, comer, elegir qué comer, no es una decisión individual y esto no lo decimos al azar, sino lo decimos por las condiciones de vida que hay bajo un sistema capitalista, bajo un modo de producción capitalista. ¿A qué me refiero? Pues como ya lo hemos mencionado en otros programas, pero no está de más para que realmente se entienda, en el modo de producción capitalista la sociedad está dividida en clases sociales. Se dice que dos clases sociales teóricamente, aunque en la realidad hay más, los que poseen medios de producción, los que son dueños de las empresas, dueños de la industria, dueños de los bancos, dueños de la maquinaria, todos ellos pues son la burguesía, los capitalistas y los que no los poseen. Los obreros, los que no tienen nada, ninguna propiedad y lo único que tienen es su capacidad de trabajar y la tienen que vender con ese salario, pues se reproducen, reproducen su vida. Pero ¿qué pasa compañeros? Es importante que lo sepan, que no se nos olvide que en el modo de producción capitalista el obrero es explotado y lo que gana un obrero no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona, no alcanza para vivienda, no alcanza para educación, no alcanza para salud y por supuesto no alcanza para tener una alimentación nutricional, para tener, pues sí, una alimentación nutritiva. ¿Tú qué piensas Araico? Cualquier otro objeto, no hay diferencia en lo que, no hay diferencia entre uno y otro, ¿no? Al final de cuentas, pues es un serviente en general, así lo toma en cuenta, como un simple mano de obra nada más y precisamente por eso es que se cae en toda esta, en toda esa dinámica que comentas, ¿no? En cuanto a cómo se lleva a cabo la organización dentro de este modo de producción dominante, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de que, pues no valga nada la misma persona por el simple hecho de que, pues no se le toma en cuenta en tanto eso de la producción y en tanto que de su mismo salario, pues si puede trabajar, si es que trabaja 12 horas, pues 6 son para él y otras 6 son para el mismo capitalista y de ahí, pues él se apropia de un cierto excedente, una plusvalía que produce el mismo obredo y que, pues en realidad, es este, pues es ese trabajo no pagado, ¿no? Ahí de antemano, pues ya hablando de todo lo que hemos comentado, pues también es esta, pues asestada doble, ¿no? De inicio, pues con respecto a que no está, no se le paga lo que debe de ser con respecto al mismo salario que debería de, este, pues debería de alcanzar, no solamente para una subsistencia a medias, ¿no? Este, para que, pues nosotros lo hemos vivido aquí en México, el salario mínimo de 80 pesos que había en el PRI, ahorita en 120 que ya lo subió, este, el gobierno de la cuarta transformación y sin embargo, pues el mismo salario, pues debería de alcanzar para mucho más, ¿no? En realidad no es para que la persona decida si se va a ir en transporte o va a comer, sino de que, pues en realidad esté contemplado todo esto, ¿no? Hasta el mismo, este, entretenimiento, ocio, el hecho de que pueda tener una vivienda en donde poder, este, en donde poder, un techo bajo el cual poder dormir, ¿no? Abrigo, el hecho de que se le pueda, este, dentro de su misma jornada, ¿no? Que se pueda formar, ¿no? Ya que la persona, pues el hombre, no solamente de las 24 horas que tiene el día, pues las ocupa, las puede ocupar solamente para trabajar, ¿no? Es importante esta actividad, esto también, sin embargo, pues se requiere, pues debería de, debería de ser así, yo pienso, el hecho de que deba de haber tiempo para pensar, para trabajar y para descansar, ¿no? El hecho de que la persona, pues tiene necesidades sociales, ¿no? Con respecto a, a, también unas necesidades espirituales, ¿no? En cuanto a su formación, en cuanto a su persona, y que, pues eso mismo es lo que se tiene que, lo que se tiene que seguir, este, bueno, lo que se tiene que buscar, ¿no? Lo que se tiene que hacer, este, en cuanto a, en cuanto al mismo desarrollo íntegro de, de, de las personas, ¿no? Y que no sea solamente un objeto, entonces, así, bajo esta misma dinámica, es como por eso, pues las mismas, no sé, las mismas industrias de los alimentos, por eso, este, incentiva, ¿no? La producción de calorías, este, para que al mismo tiempo, pues sean, este, adictivas, pero también, pues muy mal, pues con un bajo nivel de, de nutrientes, ¿no? El hecho, y ahí también, pues, dos golpes, este, como que se, dos golpes en uno, ¿no? O sea, y pues con mayor fuerza, porque ahí se sobrealimenta alguna parte de la población, por eso luego hay enfermedades cardiovasculares, pero al mismo tiempo se malnutre, ¿no? Entonces, este, ahí es como, pues se puede, pienso yo, se puede reflejar esto que nosotros estamos viviendo ahorita, que la misma pandemia, a raíz de que ahorita en México pueda haber más de 60 mil muertos, pues, que un cierto porcentaje mayor se le pueda atribuir a todas estas enfermedades que, pues, este, son también mismas pandemias, ¿no? Son también, este, pues, enfermedades muy graves, de las cuales, pues, México, pues, si las, si las tiene tan, este, tan latentes, pues, es precisamente por la misma participación, ¿no? Por la misma injerencia que ejercen, pues, las, este, las empresas, los dueños de los que, este, producen y comercializan todos los alimentos aquí en México, y que, por lo tanto, este, pues, también a raíz de ciertas campañas, pues, hace que a la misma gente se le desinforme, ¿no? O sea, en realidad, no sé, ese derecho de que también la, 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 este, nosotros tenemos, ¿no? A que en verdad estemos bien informados, a que en verdad se nos pueda proporcionar la información con respecto a lo que tan solo en este caso nos metemos a la boca, pues, es, este, también otra, otro, este, crimen brutal que cometen, este, las mismas empresas transnacionales que, pues, en misma colusión con los gobiernos, pues, es que se le permite, ¿no? Que a la gente, pues, en realidad no esté consciente de, de nada, ¿no? Entonces, este, pues, es, este, lo que, lo que pienso yo y que, pues, a raíz de mismas, este, de que se puede ver en otras actividades de los mismos, este, alimentos, ¿no? Nosotros decimos de la misma agroalimentaria, pero, por ejemplo, este, no sé, la misma ganadería quizá, ¿no? El hecho de cómo se lleva a cabo también, ahorita nosotros hemos, este, argumentado mucho con respecto a los, a las semillas transgénicas, herbicidas, pesticidas, ¿no? Que se ocupan en los campos, pero, pues, precisamente en cualquier, este, parte de la industria alimenticia, pues, se puede ver cómo es que se, que se antepone primero la ganancia, ¿no? Por ejemplo, te doy otro ejemplo, ¿no? La misma, este, la misma industria ganadera, la cual, pues, obviamente, ahorita bajo la misma dinámica del capital, pues, se vuelve una, una, este, una industria, pues, muy, este, favorecedora en cuanto a ganancias, ¿no? El hecho de cómo incluso a los mismos, este, animales se les puede, este, inyectar un montón de, no sé, de hormonas y un, para que se alimenten, este, incesantemente y para, y que las mismas condiciones en las que incluso se, 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 se procesan las, las carnes y bajo las mismas condiciones que también trabajan las personas que produban esas carnes, pues, este, otra, otra cuestión más en la que se puede ver, por ejemplo, cómo es que ahí está, este, también latente la misma, este, organización bajo el capital, ¿no? Entonces, este, bueno, ya cabe de más mencionar que, pues, sí, esa, la alimentación así como, como la estamos planteando y como, pues, en realidad se, se, se planifica, pues, es, este, más que, no, más que otra cosa, pues, un mismo, un mismo, un mismo negocio y que, pues, el capitalista lo único que va a hacer es, de, sacarle provecho ahí donde ve el, el negocio, ¿no? Entonces, este, pienso, es lo que, es lo que pienso yo y, pues, pues, sí, el objetivo no es más que producir, este, comida servible, ¿no? Que está genéticamente modificada y que, pues, al final de cuentas, este, uno, pues, no sabe ni siquiera de dónde viene todo eso que se está comiendo, ¿no? Entonces, este, ya para no ser tan poco tan reiterativo, pues, es lo que pienso yo, ¿no? Sí, pues, justamente por todo esto que acabas de decir es que dije que íbamos a contestar el comentario de Gladys Alejandra Vera que menciona que cada uno tiene que ser dueño de alimentarse con lo que se le dé la gana. Es que es increíble que se siga pensando que la alimentación es una decisión individual y los argumentos que hemos dado en este programa justamente van en ese sentido. ¿Cómo va a ser una decisión individual lo que nos metemos a la boca si hay monopolios, si hay empresas transnacionales, si desde hace mucho tiempo se abandonó el campo mexicano, si los obreros ganan una miseria que no les alcanza ni para comer, si la jornada laboral es tan extenuante que deja poco tiempo para preparar los alimentos, si hay un bombardeo constante de publicidad, si el gobierno ha favorecido durante años con políticas públicas y políticas económicas a los grandes consorcios alimentarios para que puedan establecerse en nuestro territorio y para que puedan vender y generar ganancias, si hay empresas que llegan a pueblitos donde ni siquiera el agua llega, entonces son muchos factores los que no permiten tener una alimentación saludable. Por supuesto que no es una decisión individual y que esto parte de las condiciones que genera el propio sistema capitalista. Entonces, es bien importante saber que no se puede cambiar de fondo lo que está sucediendo con la mala alimentación en México, pero lo que sí se puede hacer y lo que está haciendo la cuarta transformación, pues es ponerle un límite a todo lo que sucedía, es ponerle un freno a las políticas neoliberales y es cambiar de rumbo lo que estaba sucediendo con el país. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? También bueno, recordarles antes de pasar a esto que hace 15 días abordamos este tema con una compañera que es médico, entonces para que lo puedan revisar en nuestras redes sociales, porque ahí está desde el punto de vista médico, toda la justificación de por qué las medidas que está tomando la cuarta transformación son viables. ¿A qué medidas nos referimos? Pues a la Estrategia Nacional para una Alimentación Sana. ¿Qué es esto? Pues es un grupo de medidas que agrupa a diferentes secretarías como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, y que buscan justamente mejorar la alimentación de los mexicanos a través de medidas como los proyectos, o no más bien los programas sociales del campo, como Sembrando Vida a través de los precios de garantía, para que precisamente recuerden lo que hablábamos al principio, de que los precios de los granos se ponen, se determinan en las grandes bolsas de valores. Pues bueno, con los precios de garantía, los campesinos tienen asegurado un ingreso, tienen asegurado que su cosecha les va a ser rentable, porque la fluctuación de los precios ya no depende de las bolsas de valores, sino que está controlada o protegida por el gobierno. Entonces, a través de estos programas sociales del campo, también a través de la educación, por supuesto, a través de que desde pequeños a los niños se les explique qué es comer bien y que puedan tener acceso a alimentos de buena calidad. Recuerden que ya se está impulsando que en diferentes estados del país, Oaxaca fue el pionero en prohibir la venta de productos chatarra a menores de edad, porque precisamente los niños, con ese bombardeo de publicidad, pues son vulnerables, son presas fáciles para estas grandes compañías que lo único que buscan es generar ganancias a costa de la salud de los niños de México. Otro de los proyectos que incluye esta Estrategia Nacional de Alimentación Sana pues es el etiquetado claro. Eso es muy importante, que ya se está poniendo en vigor que las empresas tienen hasta el primero de octubre para etiquetar claramente sus mercancías o si no van a ser sancionadas. ¿A qué nos referimos con el etiquetado claro? Pues a estos hexágonos negros que ahora, por ley, tienen que aparecer en los productos alimenticios que te alertan si existe pues una cantidad excedida de azúcares, de grasas saturadas, de calorías, ya lo dije, ¿verdad? Y bueno, lo que busca es que el consumidor esté mejor informado al momento de comprar sus alimentos y con esto poder aminorar lo que sucede, porque en México tenemos obesidad, tenemos hipertensión, tenemos diabetes. ¿Por qué la tenemos? Pues por la alimentación de los mexicanos y ¿por qué se alimentan así los mexicanos? Pues por toda esta serie de elementos que ya hemos dado a lo largo de este programa. Entonces, eso está siendo la cuarta transformación. Pero Araiko, cuéntanos, ¿cómo está respondiendo la derecha en México? ¿Por qué afecta esto a los intereses de la oligarquía mexicana? Sí, bueno, antes de continuar con los argumentos, los puestos de argumentos que avienta la derecha, yo pienso que sí es un gran avance lo que hace el gobierno federal de la cuarta transformación, porque precisamente que la gente en verdad esté informada de todo lo que pueda consumir, pues es precisamente en una sociedad donde pues estaba sumamente desinformada a raíz de todo lo que avientan los dueños de los medios masivos de comunicación, pues obviamente beneficiando a las mismas empresas y que en gobiernos pasados ni siquiera se haya puesto tampoco en discusión estos temas y que ahorita, incluso en las conferencias mañaneras, pues es algo que también se pone mucho en discusión, el cómo se va, tú ya mencionas los programas, los proyectos que se están implementando para hacer frente a todas estas enfermedades que se han asentado a raíz de todos estos años en las que la irresponsabilidad de los mismos gobiernos y de los empresarios pues llevó a que en México se padezca tanto de enfermedades cardiovasculares, entonces pienso yo que esa es la importancia que tiene el proyecto de López Obrador en tanto que por ejemplo, pues ahora sí toca que correspondan los demás, si Oaxaca ya lo hizo, que corresponda también con ese mismo planteamiento político en el resto del país, que los niños pues en verdad estén protegidos con respecto a que no se les pueda tener tan fácil el acceso a toda esta comida chatarra, de que en realidad a raíz de ese etiquetado claro pues se pueda evitar el consumo desde pequeño y a raíz de eso pues generar cierta concientización en las futuras generaciones, entonces obviamente todas estas campañas y acciones que está llevando a cabo el gobierno federal pues sí, choca con muchos intereses, por ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial ya sacaba un comunicado en el cual pues y grotescamente, así de descaro, se ve muy de lleno el interés de estos empresarios de que no se podía llevar a cabo este tipo de campañas como las del etiquetado claro porque pues se iban a bajar las ventas de los productos, de sus productos, de los alimentos que ellos venden, entonces ahí precisamente está muy clara cuál es la intención de los empresarios, cuál es la intención de la élite aquí en México que pues vende todos estos alimentos que en realidad pues no le importa que la gente se informe de lo que ellos están vendiendo y que pues a raíz de ello pues la gente en verdad piense qué es lo que es mejor para a raíz de ello pues ahora sí su salud porque ese comentario que te comentaban ahí en el chat pues es este, obviamente yo igual estoy en desacuerdo con eso porque a raíz de ello la misma, este, se le puede echar la misma culpa a la gente de que pues no puede recaer toda la culpa de lo que las personas, de los problemas de la gente solamente en uno, ¿no? eso, ese grado de individualizar este, pues los problemas que son obviamente sociales, ¿no? que no son solamente de uno sino que tienen una, pues sí, una base material que está pues muy arraigada con respecto a cómo está cómo está este, organizada la gente pues es precisamente el hecho de que pues obviamente se les defienda a los empresarios, ¿no? pero eso es falso, ¿no? las personas están muy condicionadas con respecto a su alimentación, ¿no? este, desde lo que comentamos, ¿no? desde cuánto perciben de salario desde los mismos monopolios que se ejercen y que se siguen formando entonces las mismas campañas, esas publicitarias, ¿no? el hecho de que desde la educación básica a los niños se les pueda vender los alimentos, ¿no? en las escuelas este, de que pues no esté regulado, ¿no? todo lo que se, toda la publicidad y todo lo que en verdad esté todo lo que en realidad se vende pues es eso, ¿no? es obviamente toda esa esa, pues subordinación a la que las personas están sometidas, ¿no? y pues obviamente no pueden ejercer un criterio muy propio a raíz de lo que en verdad este, pues se les debería de garantizar, ¿no? entonces, obviamente pues repito, ¿no? este avance, ¿no? muy importante que está llevando a cabo el gobierno federal pues sí, trastoca estos intereses, ¿no? de estos empresarios que ya, este, defienden sus ganancias pero que, pues al final de cuentas está en vista de que en verdad se le pueda mínimamente seguir de que mínimamente se le pueda beneficiar a la gente más, este pues desprotegida de México, ¿no? a la gente que pues en realidad no se vio porque este, tuvieran una buena alimentación porque tuvieran buenas condiciones de vida, ¿no? porque no tuvieran, este porque pues ahora puedan tener una, pues una educación, ¿no? el, por ejemplo el mismo programa de las de las nuevas universidades, ¿no? que pues todo esto que todas estas campañas más allá de una simple este pues de una de una simple acción este, muy pues de alguna necesidad que se tiene que resolver en la inmediatez como el hecho de estas enfermedades que se tienen que contrarrestar pues en verdad va en contra de todas estas este, condiciones degradadas de la sociedad, ¿no? que en verdad este si tratan de hacer cierto contrapeso contra toda esta degradación que se le que se fue este generando en la gente y que pues pienso yo es este es la la importancia del proyecto este de la cuarta transformación, ¿no? Así es, así es avanza la cuarta transformación y por eso es necesario que los que estamos convencidos de que un cambio puede darse de que podemos hacer historia pues realmente nos informemos de primera mano que no caigamos en el juego de la derecha en la desinformación en las noticias falsas que seamos críticos con lo que sucede en la realidad mexicana y que bueno pues es momento de quitarse las máscaras el presidente lo ha dicho en una democracia pues es normal que haya gente en contra de lo que está sucediendo pero es importante que no sean hipócritas que lo digan abiertamente porque lo que sucede es que hay una guerra mediática incesante en contra de la cuarta transformación y sus funcionarios como Hugo López-Gatell como Andrés Manuel López Obrador y es importante defender la 4T pero sobre todo analizarla entonces hay aquí otros comentarios que me gustaría mandar saludos antes de despedirnos un comentario Estefany un comentario perdón saludo a Estefany Martínez Mendoza a Pájaro Sánchez que nos está escuchando desde San Pedro Pochutla Oaxaca que nos menciona viva AMLO a María Eugenia y a Guillermo Gutiérrez Hernández entonces pues ya sabemos que hay gente en desacuerdo pero lo que sabemos y de lo que estamos convencidos es que la 4T no se va a detener que más del 70% de los mexicanos apoyamos a Andrés Manuel López Obrador y que el manejo que se está haciendo de la pandemia pues se está haciendo bien desde que inició la pandemia de COVID-19 se ha intentado informar a la población se ha logrado pues habilitar los hospitales que los gobiernos prianistas dejaron abandonados y es importante recordar que el 70% de las muertes de COVID-19 fueron porque las personas sufrían de alguna comorbilidad como diabetes hipertensión obesidad tabaquismo etcétera por eso es fundamental que la alimentación de los mexicanos cambie y eso solo va a suceder si la gente se organiza si la gente exige y si el gobierno no permite que las empresas transnacionales sigan controlando la industria alimentaria de México y bueno pues para eso nosotros como ciudadanos debemos participar entonces ya se nos acabó el tiempo de la iguana en su piedra así se nos pasa rapidísimo siempre ¿Cómo ves Araico? Ya pues no daba tiempo para comentar más pero pues es importante que se siga discutiendo todos estos temas por eso seguimos aquí nosotros tratando de hacer todo este trabajo para poder informarnos para poder informarles también a ustedes cómo es que nosotros estamos analizando todas estas cosas que pasan a nivel nacional y pues precisamente todo esto lo pueden seguir pues lo pueden seguir viendo por eso los invitamos les reiteramos la invitación a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales ¿no? en YouTube donde subimos nuestras cápsulas semanales como en la iguana en su piedra así está el canal o también en nuestras páginas de Facebook en Esparta Comunidad Estudiantil o en la iguana en su piedra donde no solamente se comparten las cápsulas deben de ser de interés y que pues tienen ese propósito de informar ¿no? de que en verdad se pueda partir de ahí para hacer un análisis crítico y que en verdad se pueda eso que dice Brenda ¿no? tener una posición al respecto de lo que pues está pasando pues ahorita en México ¿no? de que en verdad uno tenga claridad con respecto a todo lo que se está viviendo y pues con eso pues así pues no dejarse manipular tampoco por los rejuegos que hace la derecha y pues todos los empresarios que están allí inmersos pero este es eso lo que les queríamos comentar les recuerdo que somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco y pues bueno los invitamos a que nos escuchen en el próximo programa el próximo sábado a las 5 de la tarde igual por Radio AMLO le agradecemos a Radio AMLO nuevamente el espacio para que nosotros podamos este platicar con ustedes para que podamos discutir y pues bueno yo soy este Carlos Sadaico y pues nos veíamos la próxima semana Yo soy Brenda Cabello y esto fue La iguana en su piedra nos vemos nos vemos gracias compañeros